Soy Julia Rubio, oftalmóloga de Clínica Baviera y me operé hace ocho años con la técnica LASIC. Yo decidí operarme porque ya no toleraba bien las lentillas y además para conocer la técnica desde el otro lado, desde el lado del paciente. Soy Margarita Cabanas, oftalmóloga de Clínica Baviera de Sevilla y me operé hace diez años. A mí realmente nunca me habían gustado las gafas, las lentillas las toleraba regular. La verdad que me limitaba en todo, sobre todo en una profesión como la nuestra, que estamos en un ambiente hospitalario, estamos siempre en centros cerrados, con muchas horas de ordenador, microscopio. Llegaba a hacer hasta guardias en el hospital con lentillas, estaba muy cansada, con mucha fatiga visual. La operación yo casi tengo que hacer ya un esfuerzo para recordarla. Es que creo que lo puedo resumir en que dejé pensar en mis ojos. Te puedes ir a nadar y no tienes que preocuparte de no ver y no meterte con la lentilla en una piscina se te pueda contaminar. Yo noté la mejora en la calidad de vida inmediatamente, al día siguiente ya prácticamente ni me acordaba de las gafas ni de las lentillas y noté mucho una mejora en la salud de mis ojos. A mí que me gusta hacer de todo, de todos los deportes en los que incomodan las gafas, pues realmente ha sido una liberación. En Clínica Baviera rompemos los mitos. Aquí estamos dos representantes de la comunidad médica operada. Sobre todo los que nos dedicamos a esto, somos los primeros que confiamos en en lo que hacemos. Porque tenemos cientos de miles de tratamientos testados, estudiados y porque realmente los pacientes demuestran y transmiten la total satisfacción con nuestros tratamientos. MISMO CC por Antarctica Films Argentina